Música 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 ¡Jua! ¡Cómo borran esas manos! ¡Oh! ¡Volando por el cielo de Madrid! Estoy cogiendo la espalda ya, madre mía. Esto está bajando con todo. Sí, sí. Una vez más, dándose con todo sin ningún tipo de miramientos. ¡Lanzando bombas! Apocalipsis ¡Madre mía! ¡Uf! ¡Madre mía! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué preciosa maniobra! ¡Vamos! 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 ¡Decisión! ¡Empate por mayoría! La verdad que no sé, yo otra vez me veo ganador, es cierto que la trabajo mucho más la reja, pero no sé, las defensas también puntúan, mis golpes han sido más claros, pero bueno, a ti los mandan y ahí no se puede hacer nada. Y la verdad que mejoramos cada día y eso es lo que importa, a disfrutar del momento. No me sabe decir qué me está pasando, ¿no? He ganado, he ganado, 100%, me siento bien, puedo echar 3 rounds más, o lo que sea, ahora me siento muy bien. ¿Y qué sigue al futuro de Gaby ahora mismo? Comerme el mundo, comerme el mundo. Espera mucho camino.